Bueno muchachos, ¿qué está pasando aquí? Este es un Toyota van del 86 y voy a cambiarle el cilindro maestro. Él frena bien y todo, pero lo que yo veo es que se queda pegado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por dentro debe estar con poros, ¿no? Entonces no hace que devuelva el cáliper, pues el líquido, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Aquí yo tengo ya desconectado esto, te digo que soltamos este tornillo. Soltamos este otro tornillo aquí. Este, este de acá no. Este. Soltamos este tornillo acá adentro. Este. Aquí hay un tornillo. Acá hay otro tornillo. Este de aquí. Este de aquí. Soltamos. Soltamos este. Quitamos la tapa. Y ya sale, ¿no? Sale. Sale la caparazón esa. Sale. Bueno, vamos a ponerla por aquí. Entonces ahora tenemos que sacar el... Entonces sacamos este tornillo. Este tornillo. Este tornillo. Este tornillo. Para que ustedes sepan, todos los tornillos son iguales. O sea, ustedes no tienen que mirar. Todos son igualitos. ¿No? Entonces, vamos a parar el video aquí y después sigo... Voy a sacar eso primero y ya sigo grabando. Bueno, muchachos. Ahorita, pues, ya sacamos todos estos tornillos. Entonces, atrás hay que desconectar. El primero que hay que desconectar es la guaya del... Del espidómetro, ¿no? Esta. Esta de aquí, ¿no? Él tiene una... Esta cosita aquí encima que tú lo apretas, ¿verdad? Y ya la dejas salir hacia atrás. Esta guaya es la primera que tienen que soltar. Después de que suelten esa guaya, entonces ya los otros conectores, ¿no? Como estos son más fáciles, ¿no? Y solamente le apretan aquí, ¿no? Yo hice en este... Este camión no traía velocímetro, ¿no? No traía espirómetro. Entonces yo me lo conseguí uno con espirómetro y me tocó hacerle unas... Unos... Unos pines aquí diferentes, ¿no? Estos pines... Unos pines de estos los tuve que cambiar, ¿no? Yo ahí los marqué y todo, pero... Ahorita, pues, no me acuerdo. Tendría que ir a las notas, ¿no? Aquí está cuando yo lo hice, ¿no? O sea que si... Si ustedes hacen ese cambio, no... No se puede... No se puede así como quitar y poner, no. Tienen que hacerle un repinado, ¿verdad? De acuerdo a eso. Bueno, voy a parar aquí y ya sigo. Otra cosa, muchachos. Yo les aconsejo que quiten este panel de aquí abajo. Que lo quiten. Porque, pues, va a caer aquí el líquido de freno un poco, ¿no? Porque hay que desconectar aquí este y este. Estas dos aquí y estos cuatro tornillos. Es relativamente fácil esto, ¿no? No es muy difícil. Y este y este con una llave 10. Pero que sea de tubo, ¿no? Eso es lo que recomiendo. Porque si ustedes lo tratan de hacer con una llave normal, que van a dañar aquí estas rosquitas. Con una llave... No de tubo, sino de frenos. Es una llave especial que trae así, que es así como en forma de C. Bueno, voy a cortar aquí. Otra cosa es, saquen el líquido de aquí. Sáquenlo totalmente, ¿verdad? Con una jeringa. Ese líquido. Y miren lo negro que está, ¿no? Bueno, muchachos. ¿Cómo vamos aquí? Yo les sugerí que colocaran un trapito aquí, ¿no? Para que no les regara. Porque ese líquido de freno es muy corrosivo, ¿no? Entonces también hay unas tapitas, ¿no? Entonces corrimos este clan para atrás. Y esto estaba relativamente fácil, ¿no? Por eso voy a entrar aquí. Y le pusimos esta tapita ahí. Ahí se regó un poquito, ¿no? Y aquí también le pusimos esa tapita. Y ella está ido aquí, ¿no? Se regó un poquitico ahí. A mí no me gustan mucho los regueros. Una cosa que estoy compartiendo con ustedes es... Es este... Aquí viene un tornillo. Entonces esto se había craqueado, ¿no? Entonces yo lo que le hice es que le puse alambre de acero. Y le di vueltas. Y lo reforcé. O sea que eso ya ahí quedó... Miren, agradecido. Pueden ver bien. Ahí se ve, ¿no? El alambre. Bueno. Y también yo le hice unas reparaciones aquí. Porque esto se había roto, ¿no? Todo eso ahí se ve. Que yo le puse un metal con rivets y toda esa bobería, bueno. Entonces bueno, para sacar esto es fácil. ¿Verdad? Se le da vuelta. Otra cosa que yo hice fue ponerle la tapa de nuevo. Ponerle las tapitas esas que dije. Y la tapa de nuevo. Porque esto tiene líquido adentro. Y si no, entonces darle la vuelta. Ah, otra cosa. Tiene un sensor. Tiene el sensor, ¿verdad? Que es esta cuerda. Entonces uno la desconecta. Y ya, miren. Ahí ya salió. Ya salió el... Esta parte, ¿no? Entonces hay que lavarlo porque eso está todo negro. Mira, ya como está eso por dentro. Todo negro, ¿no? Todo lleno de... De cosas, pues... Otra cosa es que el líquido de freno es soluble en agua. Entonces, ¿qué pasa? Él atrapa mucha humedad, ¿no? Bueno, voy a parar ahí la grabación. Bueno, muchachos, ¿qué tenemos aquí? Ya saqué... Ya saqué... Ya saqué los tornillos de aquí. Fue relativamente fácil. Se utilizaron varias cosas. Se utilizó un rachecito así. Se utilizó la llave... Y una llave... Una llave 12. Se utilizó también una llave rachecita también de estas. ¿No? Así. Bueno, entonces ya está. Esto también ya se soltó y está ahí listo. Entonces ya está listo para salir. Bueno, lo voy a sacar. Y ahí sigo grabando. Bueno, muchachos. Ya salió el cilindro maestro. Le di una pequeña limpiadita ahí porque eso ha estado... Yo antes le había puesto como una cinta de estas de aluminio que se llama Fast Tape. Como para que protegiera eso ahí. Entonces le voy a dar una limpiadita bien. Y voy a poner el cilindro nuevo. Esto salió fácil. Este salió fácil. Este también. Este también salió fácil. Estos tornillitos también salieron fácil. Este es el número 12. Y este es el número 10, ¿no? Pero usen una llave... De frenos. Ya ves que son así. Como cerraditas así. ¿No? Como esta. Pues por así. Les voy a mostrar. Como esta. Esta es una llave de frenos. Así. ¿No? Pero ella entra ahí y no se daña. Bueno. Sigo grabando. Bueno muchachos. Yo les recomiendo que le den una limpiadita aquí así. ¿No? Y que aquí le echen un poquito de grasa. ¿Para qué? Para que... Para que... Pues... Preserve. Pues... ¿No? Esta parte. Para que no se oxide. ¿No? Porque es muy corrosivo. El líquido de frenos es insoluble en agua. Y es muy corrosivo. Bueno. Y corrosivo. ¿Por qué? Porque él atrapa humedad fácilmente. Y la humedad que trae. Agua. H2O. Y el oxígeno oxida. Voy a seguir grabando. Bueno muchachos. Ya le eché un poquito de grasa. Este es el... También le eché un poquito de grasa aquí. ¿Para qué? Para que preserve. Yo utilizo grasa sintética. No me gusta la grasa convencional de petróleo. Porque se degrada más rápido. Y aquí ya estoy listo. Este es el cilindro maestro nuevo. Bueno muchachos. ¿Qué ha pasado aquí? Ya está instalado el nuevo. Y apretamos aquí, aquí, aquí. Fue relativamente más fácil apretar. Como lo hicimos con un rachecito. Es así. Entonces ahora lo que sigue es... Ah, me tocó soltar un poquito este. Para poder voltearlo. ¿No? Este. Para poder voltearlo ahí. Para que me dejara hacerlo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es instalar. Instalar los tubos. Pero vamos a dejarlos flojos. Para que el master cilinder se... 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 Se llene de líquido. Y... Y lo que haya pues de aire sea muy poquito. ¿No? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces. Bueno. Bueno. Entonces ya instalé las líneas. Hubo que reposicionar los ángulos. Porque esta... Estos fitting eran un poquito más subido. Que los otros eran más bajados. Más hacia abajo. Entonces ellos tienen que quedar que usted los saque. Y queden bien alineaditos. Yo les voy a mostrar. Miren. ¿Sí ve? Usted los saca. Y ellos quedan bien alineaditos. Así perfectos. O sea como... Como mandados a hacer. Lo mismo este. Vea. Lo mismo. Entonces tienen que... Tratar de que queden así. Muy importante esa parte. Para que queden bien metiditos. Vea. Vea. Ellos quedan ahí. Entran perfectos. Y usted mismo los puede poner con el... Con los dedos. Esa es la clave. ¿No? Entonces bueno. Ya reposicione los ángulos. De las dos líneas. Ahora le voy a hacer el bleeding. Primero voy a lavar el reservor. Porque está todo negro. Y sigo grabando. Bueno muchachos. Ya tengo aquí el... El reservor. Lavado. ¿No? Entonces está todo lleno de... Por dentro de... Negro. ¿No? Entonces lo que dice es que eso. Dele echar agua solamente. ¿Verdad? Agua a presión por aquí. Sale por allá. Y ahorita lo que hay que hacer es secarlo por dentro. Entonces lo que... Hay dos maneras de hacerlo. Una. Con aire a presión. O con calor. ¿No? Entonces yo lo voy a meter los dos. Voy a secarlo y... Sigo grabando.